¿Qué es la Comisión Reguladora de Energía? ¿Qué es la Comisión Reguladora de Energía? En cuanto al punto de vista de ingeniería eléctrica, es muy importante mandar un mensaje sobre su importancia con respecto a los beneficios que puede traer. El código de red ha sido pensado para que se tenga orden y se tenga seguridad en el sistema eléctrico. Las primeras personas que se van a beneficiar en la completa implementación del código de red son los mismos usuarios. Un usuario que cumpla con el código de red de acuerdo a los distintos requerimientos, pues va a haber beneficios muy tangibles, cómo mejorar la eficiencia en sus procesos productivos, que el índice de fallas, de interrupciones que se dan por el consumo de energía puedan reducirse. Y es más, cuando estas ocurran alguna falla, pues estar debidamente protegidos. Creo que a nadie le gustaría pensar que en su fábrica, en su negocio, en su planta, pues hay daño de infraestructura, se dañaron sus motores, se dañaron sus líneas de producción y peor aún, ¿no? Que a lo mejor hubo alguna afectación a los trabajadores, a las cuadrillas, a los ingenieros de turno. El código de red trae beneficios muy específicos, en primer lugar, a los usuarios que lo cumplen. Y una vez que el beneficiario tiene, digamos, estos resultados, pues también hay un efecto positivo sobre el sistema que ayudan a construir una red adecuada para vender el servicio a otros usuarios que lo pidan. Entonces, no solamente hay que entender el código de red como un gran compendio de ecuaciones, de figuras, de valores, sino el fondo está en tener un beneficio al sistema y a las personas que quieran hacer uso de él. Ok. Entonces, entendiendo que los objetivos finales del código de red son dar certidumbre y tranquilidad a los usuarios para que gozan de un servicio de calidad, con menos interrupciones, menos daños, y hoy día, ¿cuál es el estatus a nivel país en el que estamos parados hoy en cuanto al nivel de cumplimiento? Háblese de planes de trabajo integrados, empresas que se sabe que ya están cumpliendo, ¿en dónde estamos estadísticamente? Estadísticamente, nosotros tenemos un, digamos, un control de lo que estamos observando allá afuera con respecto al cumplimiento y solamente me quisiera referir a los centros de carga. Hemos recibido notificaciones en la CRE con respecto al total cumplimiento por parte de centros de carga de lo que pide el código de red y en nuestras últimas semanas hemos recibido muchísimos planes de trabajo, muchísimos escritos aquí en la CRE y por supuesto que nosotros lo vemos bastante bien y no quisiera que se entendiera allá afuera la idea de que ya no vamos a hacer nada, ya no estamos vigilando, ya no estamos monitoreando, o con la idea de que no está pasando nada con respecto a los usuarios que no se están preocupando, es todo lo contrario. Yo te podría decir que ahorita lo que tenemos registrado, digamos, en la CRE, pues equivale a alternativas y estrategias, acciones concretas para llevar al cumplimiento a más de 6.000 centros de carga que nos han indicado qué camino van a seguir para poder hacerlo. Muchos de ellos están en alta tensión. Hablar de cientos de centros de carga que están en alta tensión que han venido a la CRE, que nos están diciendo qué acciones específicas están realizando y que algunos están muy cerca de cumplirlo, creo que eso habla bien del ánimo de las personas allá afuera en querer cumplir. Sé que todavía queda un reto importante en cuanto al resto de los usuarios, pero lo que nosotros aquí invitaríamos en la CRE es que se siga con este ánimo de cumplimiento cada semana, cada día que nosotros estamos aquí trabajando en la CRE, recibimos muchos planes de trabajo, recibimos muchos acercamientos para poder estar en orden con respecto al código de red y pues bueno, es un trabajo que nosotros vamos a mantener de manera permanente, siempre invitando a los usuarios a que cumplan. Ok, entonces tenemos un horizonte de aproximadamente 6.000 centros de carga que ya están tomando acciones de alguna manera. Sí, yo diría, pero acciones, digamos algunas acciones concretas, hemos tenido una revisión de planes de trabajo muy completos con respecto a lo que sí especifica el código de red, creo que si nos dieran la oportunidad de nuevamente recomendar leer la guía informativa y elementos que hemos visto que se integran de manera muy adecuada con respecto a cronogramas, con respecto a un análisis, con respecto a tiempos de cumplimiento, creo que eso llega a complementar bastante bien. Nosotros hacemos la invitación de que esta tarea no pare y si bien no hay una fecha límite para la presentación de planes de trabajo, lo que sí existe es una fecha límite de cumplimiento que nosotros esperamos desde abril del 2019. Lo que la CRE busca es el cumplimiento del código de red, pero también entendemos que hay muchos planes de trabajo que están ingresando. Un plan de trabajo es importante, se tiene que presentar en caso de que no se esté cumpliendo y eso nos ayuda mucho aquí en la CRE para darnos cuenta sobre la ruta del cumplimiento. Por supuesto, siempre atendiendo a lo que le toca cumplir a cada quien, aquellos que estén en media y aquellos que estén en alta tensión. Bueno, ok, entonces entendemos, desde el 8 de abril, todo el que no haya cumplido, en realidad tiene cierta dificultad, tiene una dificultad por estar incumpliendo el código de red. Sin embargo, aquellos que estén trabajando, que hayan ingresado a sus planes de trabajo, bueno, al menos están mostrando la intención y el camino o la ruta que está siguiendo para llegar al cumplimiento. ¿Podemos entender que esto es un atenuante en caso de tener un requerimiento por alguna falla en específico? Pues mira, no sé si el calificativo de atenuante sea puntualmente el adecuado. Yo sí podría decir que la situación o la discusión cambia con respecto a un centro de carga que ha entregado con respecto a aquel que no ha entregado un plan de trabajo. Si nosotros identificamos, tal cual lo dice el código de red, que hay un incumplimiento con respecto a un criterio, y hay que ser muy puntuales, el código de red menciona, comenzarán a ser exigibles. El hecho de exigir es decir, esperamos el cumplimiento desde cierta fecha. En ausencia del cumplimiento, alguien está diciendo que no lo tiene, pero sí tiene acciones concretas con respecto a lo que va a realizar para poder alcanzarlo. Otro mensaje importante es mencionar que la CRE va a contestar todos los escritos que nos han llegado para la presentación de planes de trabajo. Ténganos un poco de paciencia, la gran cantidad de planes que hemos recibido estas últimas semanas lo vemos con gran entusiasmo. Por supuesto, no queremos ser ni obviar cosas de poner a todos en la misma casilla y decirles, ah, pues tú entregaste un plan y aquí te va un escrito. Créanos que realmente nos tomamos el tiempo de revisarlo, de ver los elementos con los que cuenta, si efectivamente está indicando acciones para cumplir requisitos que sí le tocan, y recibirán una respuesta puntual por parte de la CRE con respecto a la presentación de su plan de trabajo. Es bueno mencionar que hay unos planes de trabajo muy completos, que tienen muchos elementos claros con respecto al camino que hay que seguir al cumplimiento. Hay otros planes de trabajo que les faltaría integrar a lo mejor más información con respecto a ciertas cosas, pero a cada uno le diremos puntualmente el estatus que guarda su trámite, creo que eso es también importante. Y el mensaje aquí es, sigue, siguen todas las actividades de monitoreo y vigilancia del código de red, y aquellos que nos metieron un escrito con su plan de trabajo, les vamos a responder. A reservar que también pueden venir y nos pueden preguntar, pero esto sigue en marcha y en ningún momento la cree. Nosotros hemos puesto pausa, lo hemos dejado en stand-by, nosotros seguimos revisando planes y nosotros seguimos en la vía de exigir el cumplimiento. Ok. El seguimiento a este tema, al ingreso de los planes de trabajo, ¿cuál es la ruta a seguir para la aplicación y la revisión del código de red de los centros de carga? Es decir, ¿qué sigue para la Comisión Reguladora de Energía en cuanto a los centros de carga en este país? ¿Ya hay algún plan o se está desarrollando algún plan para llegar al 100% en n cantidad de tiempo? Revisar el cumplimiento del código de red de retador en sí mismo por el contenido técnico de lo que se tiene que cuidar. Y otro gran reto es revisarlo para un gran número de usuarios que existen allá afuera en alta y en media atención. Con los recursos que tenemos aquí en la Comisión, queremos diseñar una muy buena estrategia de cómo poder revisarlo. Y una buena estrategia es actuar con orden, actuar con pasos muy bien definidos con respecto a lo que vamos a hacer hacia el futuro. Y quiero comentar un poquito de ello. Tiene poco sentido que el personal de la CRE salga a la calle con sus analizadores de red y nos empecemos a conectar en todos los puntos de conexión de muchos usuarios. Queremos aprovechar la infraestructura que ya está desplegada con respecto a los sistemas de medición. Los sistemas de medición que son propiedad del transportista o del distribuidor, queremos aprovecharlos para obtener información de ahí. Entonces, lo que nosotros haremos es de manera ordenada revisar usuarios en alta tensión, usuarios en media tensión, con el apoyo del transportista y del distribuidor. A lo mejor, por ejemplo, si nos vamos a nivel de distribución, ya tenemos y estamos trabajando en un análisis de los principales centros de carga por división de distribución. Estamos trabajando de manera ordenada para enfocar los esfuerzos. Creo que esto sirve mucho y el mensaje también es decir, oye, es que los usuarios no esperen que la CRE llegue o algún inspector llegue y les digan, vengo a revisarte aquí mismo el cumplimiento del código de red. El cumplimiento del código de red se analiza expost en el sentido de que ya con registros realmente tomados de los sistemas de medición, eso es lo que nosotros tomaríamos como primer paso para vigilar el cumplimiento del código de red. Por supuesto, vamos a echar mano del CENACE, nos pueden apoyar, ellos como operadores del sistema, creo que tienen muy bien identificados aquellos riesgos en confiabilidad que pudieran derivar por el no cumplimiento del código de red. Por su lado, transportista, usuarios de alta tensión, distribución con el lado de media tensión. Entonces, de manera ordenada, vamos a enfocar los esfuerzos para vigilar el monitoreo. Y volvemos a hacer la invitación. Es complicado encontrar a un usuario que no cumple, que no ha entregado plan de trabajo y que no piensa hacer nada con respecto al cumplimiento. El código de red es claro en cuanto a lo que dice, es exigible. Entonces, lo que te comentaba Roberto, en el sentido de decir, oye, ¿entrego o no plan? Bueno, pues creo que es mucho mejor entregar un plan, porque si no la discusión es distinta, ¿no? No sé si la palabra sea atenuante, pero es mucho mejor tener un plan que avale todo lo que se va a hacer para lograr el cumplimiento. Coloquialmente sería, no es lo mismo tener tres taches que uno, ¿no? Yo creo que pudiera analizarse de esa forma. Yo insisto, la discusión o el acercamiento es distinto con alguien que tiene un plan de trabajo bien definido a como en comparación con alguien que no tiene un plan. ¿Por qué? Porque en la situación de la CRE es, podríamos ver que existe un riesgo que no se tiene definido cómo atenderlo, ni fecha para cuando resolverlo. O sea, creo que esto crea mucha incertidumbre el no tener un plan de trabajo. En cambio, si se tiene, pues hay elementos para poder mitigar ese riesgo. Fechas en las cuales vamos a decir, oye, pues según tú y las acciones que se propusieron, ya debería de estar mitigado este efecto. Entonces, la discusión definitivamente es distinta. Es distinta. Viene sabido, y la CRE lo ha mencionado, cantidad de veces que no hay certificación, aval o sello alguno para ningún tipo de profesional o empresa en cuanto al auxilio en revisión del tema del código de red. ¿De qué manera tiene la CRE pensado ayudar a establecer bases o guía de cómo seleccionar al profesional o a la empresa adecuada en virtud de que el mercado, pues está volviendo la locura, no hay empresas de cualquier tipo y de cualquier característica desean participar de, pero así como hay empresas con grandes características y capacidades técnicas, hay empresas que carecen de estas capacidades y le están entrando al mismo juego. ¿Hay algún plan para ayudarnos a la industria a identificar elementos mínimos necesarios? Sí. Yo creo que nosotros pensamos que este efecto pudiera mitigarse un poco en el sentido de tener un usuario coactivo. No creemos que simplemente alguien diga, oiga, necesito cumplir con el código de red y yo imagino que afuera habrá muchas soluciones que se le puedan ofrecer y que se tomen la que sea. Por otro lado, sí reconocemos que hay muchos expertos que están allá afuera que pueden prestar los servicios y hemos escuchado de otras personas que ofrecen los servicios con base en una declaración con respecto a una aprobación de la CRE. Aprovecho nuevamente de estar contigo, Roberto, para mencionar. La CRE no ha dado autorización, certificación ni acreditación alguna con respecto a personas o terceros que puedan hacer estudios con un aval de la CRE. O sea, por supuesto, si hay aquellos profesionales que lo pueden hacer y yo creo que también es responsabilidad de los usuarios vigilar cosas mínimas que aquel que le ofrece servicios debe de cumplir. Por ejemplo, algo que se debe exigir es a quien te ofrece un servicio de ese tipo de cumplimiento del código de red es, primero, identificación de los requisitos que efectivamente me tocan cumplir. No sabes, si te voy a hacer un estudio de código de red, bueno, primero dime qué me toca cumplir, que sepan qué es un plan de trabajo, cómo se presenta, qué seguimiento se le tiene que dar, oye, ¿sabes cómo se tiene que medir y cómo lo tengo que reflejar en un plan de trabajo? Creo que también nosotros alentaremos a esa parte proactiva del usuario de no dar por sentado que aquellos que ofrecen un servicio tienen las capacidades para hacerlo. Yo sé que a veces es complicado, es retador, pero nuevamente volviendo al mensaje importante es la CRE no ha certificado ni autorizado a nadie para que en su nombre haga estudios de cumplimiento del código de red. Esto no quiere decir que puedan existir esfuerzos, pues, en cierta manera organizados, ordenados, pero de ninguna manera nadie puede decir yo logré una acreditación de la CRE, yo logré una prueba de la CRE, eso no existe. Yo tengo la columna. Eso es totalmente falso, no hay unidades de inspección aprobadas por la CRE con respecto al cumplimiento del código de red, eso no es cierto. Sin embargo, yo creo que abre la mesa para una discusión bastante interesante. Si bien nos preocupamos por tener un usuario proactivo, en caso de que la CRE decidiera, digamos, autorizar estas figuras de unidades de inspección, algo que nos preocuparía mucho sería que esas personas realmente tuvieran las competencias que son necesarias para asegurar el cumplimiento. ¿Por qué? Porque eventualmente esas personas estarían actuando en apoyo a la CRE. Y si la CRE misma no tiene la confianza de que esas personas tienen las competencias necesarias, creo que lejos de ayudar, creamos un problema adicional al gran rango de cumplir. Sí. Toda esta discusión se puede dar. Creo que es muy bueno tomar como referencia esta propuesta de crear alguna base para competencias de terceros, pero yo creo que esa es una discusión que se puede tomar un poquito más adelante, pero hasta el momento confiamos en el papel de un usuario muy activo que sepa exigir aquel que le ofrece servicios y que eventualmente esto se refleje en el cumplimiento del código de red y si no se ha entregado un plan de trabajo, pues que se elabore un buen plan y que eventualmente se presente aquí a la CRE. Yo considero importante que en su momento cuando la discusión llegue será importante también considerar que existen colegios, organizaciones especializadas que seguramente en su momento podrán participar de esta discusión. Sí, y podemos aprovechar, o sea, las figuras ya existen, una unidad de inspección existe en la ley de industria eléctrica, una unidad de verificación existe, creo que simplemente tenemos que ponernos muy bien de acuerdo en el cómo, qué competencias tienen que seguir y por supuesto algo muy importante, un proceso transparente, un proceso equitativo en el cual todos aquellos que quieran tener la oportunidad de ser un tercero autorizado en su caso, pues tengan el mismo trato que cualquier otro. Por supuesto, confiamos y reconocemos la gran experiencia de personas que están allá afuera, colegios, asociaciones, cámaras, etcétera y desgraciadamente también han llegado pues algunos temas sobre personas que se ostentan con una autorización o certificación que por parte de la CRE no existe. Si alguien se presenta diciendo que está autorizado o está acreditado con respecto al código de red, yo les puedo decir categóricamente, pues esa autorización no vino de la CRE, ni esa acreditación salió de aquí, ni con respecto al código de red. Si se dice acreditado, no sé con respecto a qué, ni ante quién, pero ante esta comisión, no. Tomando un punto importante de lo que puedes mencionar, hablabas hace un momento de medición, dentro de la asociación y de los especialistas del sector ha causado una gran incertidumbre o se busca tener un poco más de claridad acerca de, primero, el tipo del instrumento adecuado, es decir, si es una clase S, si es una clase A o qué clase de instrumento es el adecuado y en segundo lugar, dónde medir, si medir del lado de media tensión, del lado de alta tensión o del lado de baja tensión. ¿Qué nos puedes platicar? Sí, si bien estamos nosotros llamando al cumplimiento, creo que también debemos de abonar a dar ciertos elementos que ayuden a la claridad que eventualmente desemboquen en este cumplimiento. Como ya lo he mencionado, el cumplimiento del código de red nosotros lo vamos a revisar con respecto a las mediciones o los registros con los cuales nos puede apoyar transportistas y distribuidores. Ahora bien, un principio con el que nosotros hemos querido abordar este tema es que se aproveche la infraestructura de medición actualmente desplegada en el sistema eléctrico nacional. Es decir, que si alguien se suministra en alta tensión, por supuesto, su medidor estará ubicado en cierto punto que nos permite a nosotros tomar registros de ciertas variables eléctricas, entre ellos factor de potencia, calidad, armónicos, etc. Entonces, el principio es aprovechar la infraestructura que ya está desplegada porque de ahí de esa misma infraestructura la CRE pediría el apoyo al transportista y al distribuidor para poder revisar el código de red. Siempre hemos mencionado que los requerimientos son exigibles en el punto de conexión. El punto de conexión por definición pertenece a la red pública, a la red nacional de transmisión o a las redes generales de distribución. Entonces, yo creo que un caso típico son aquellos usuarios que están en media tensión pero que se les mide en baja. Pues bueno, a nosotros pedir los requerimientos o los registros de ciertos parámetros pues nos llegarían los registros donde está ubicado el medidor. Es decir, en el lado de baja tensión y en el lado de baja del transformador en el X. entonces el hecho de que alguien diga oye, pero me lo van a pedir en otro lado pues no tratamos o queremos evitar esta idea de que el usuario tenga que instalar un sistema de medición donde no lo hay porque nosotros tomaremos el de apoyo como el transportista y el distribuidor y eventualmente esto puede crear muchos problemas. Entonces decirle, oye, tú ya tienes medición en este punto pero la vas a tomar en otro. Sí, porque incluso puede decir, oye, ahora si voy a medir en cierto punto incluso voy a necesitar transformadores de medida. Le voy a tener que pedir al distribuidor alguna libranza para poder conectar mi equipo y empezar a tomar registros. O es más, esos casos incluso serían muy complicados o en algunos puntos imposibles por la propia construcción de la red. A lo mejor ya no hay espacio para conectar esos transformadores de medida o donde los ¿dónde los meto? Entonces, hasta el momento lo que nosotros pensamos hacer es tomar como referencia los registros que están o que se obtienen de los medidores actualmente desplegados. Es importante mencionar que muchos de los medidores actualmente desplegados pues están operando con una clase S. Así fueron en su momento instalados con respecto a algunas especificaciones técnicas de CFE y yo creo muy oportuno mencionar dos cosas. Uno, la reciente emisión de la norma oficial mexicana de sistemas de medición por parte de la CRE en esa norma oficial mexicana estamos haciendo un barrido sobre los requerimientos con base en las funcionalidades que requiere cada usuario. Por ejemplo, un Héctor en su casa no va a requerir medir calidad de la potencia no tendría por qué ni exigirme grandes capacidades de comunicación en mi sistema de medición. No ha sido un gran usuario que algo que él pueda hacer tiene mucho más impacto en el sistema y su medidor necesariamente tendrá que tener otras funciones metrológicas. En el caso de los usuarios en esta situación estamos pidiendo o estamos exigiendo ahora que la medición de calidad de la potencia sea con clase A. Creo que eso es una mejora con respecto a lo que se tenía antes pero es en beneficio de todos. Ahorita los registros de los medidores están con clase S pero la misma norma por un lado mandata la sustitución de muchos de los medidores en media y alta tensión. Usuarios no se tienen que preocupar por sustituir el medidor eso lo hará transportista o distribuidor y esos medidores ya tendrán esa capacidad o esa clase A para medición de calidad de la potencia quien lo requiera. Entonces yo creo que es aconsejable hacer los estudios o hacer los análisis con un analizador clase A puesto que eventualmente los registros que vamos a nosotros recibir en la CRE provendrán de instrumentos de ese tipo de clase de clase A. La norma mandata que en media tensión son usuarios arriba de 100 kilowatts a quien se le tiene que hacer esa sustitución y en alta tensión bueno pues digamos serían todos obviamente de manera ordenada hemos platicado en un grupo de trabajo de esta norma la mejor forma para poder lograrlo creo que lo hemos alcanzado bastante bien es un periodo ordenado de 24 meses en los que se tiene que hacer esta sustitución obviamente contados a partir de que entre en vigor la norma no puede ser nada de la noche a la mañana pero si nos podemos ir adelantando un poquito y hacerlo con clase A creo que a nosotros nos va a ayudar bastante bien y el segundo punto que quiero mencionar es que esto va de la mano con actualizaciones que hemos pensado de diversas disposiciones que también ya existían que no son el código de red pero que acompañan al código de red en la regulación del sector eléctrico regulaciones como las disposiciones de transmisión distribución las disposiciones de suministro estamos pensando ahora en que el usuario tiene el derecho de recibir la información que se extrae de su medidor con respecto a los parámetros que tiene que cumplir del código de red creo que esa es una ventaja es una ventaja porque el usuario responsable está pendiente por cumplir y no solamente decir bueno pues es martes 10 de la mañana y en este punto yo estoy cumpliendo sino que quiere tener siempre digamos un registro histórico y si bien muchos usuarios pueden instalar sus propios equipos están en su derecho pueden tener su propio sistema de material están en su derecho pero también están en su derecho a recibir los registros a los cuales la CRE tendría acceso que tendrían de los medidores del transportista y del distribuidor entonces esos dos puntos la norma oficial mexicana y actualización de disposiciones que acompañan al código de red son elementos que abonan hacia el cumplimiento para clarificar el comentario que hiciste hacia nuestros socios estamos hablando de la norma que apenas acaba de ser finalmente aceptada en la reunión de comisionados el 21 de mayo si malo me parece así es que prácticamente ya va a salir a entrar en vigor ¿verdad? sí creo que con esta norma damos un paso hacia adelante en mejorar el sistema eléctrico por supuesto los retos son enormes pero al menos la norma no lo va a resolver todo pero pone su digamos pone su aportación para poder llegar hacia esta situación de mejora efectivamente recientemente el órgano de gobierno ha un poquito más de cuatro años pasamos algunos procesos como emisiones de norma de emergencia muchos grupos de trabajo discusiones arduas muchas empresas instituciones que aportaron y nosotros realmente en la CRE pues estamos agradecidos por este trabajo ok ya casi para terminar ya tenemos código de red 2.0 ya está en camino ya casi sale ¿en dónde estamos? ya tenemos nosotros en la CRE un documento consolidado al que nosotros podríamos considerar el código de red 2.0 este código de red 2.0 se ha alimentado de dos grandes fuentes que siempre han estado pendientes y siempre han contribuido hacia la mejora de la regulación por un lado una de las grandes fuentes es todo lo que los usuarios nos han mencionado desde que se publicó el código de red nos han dicho oigan es que el código de red no es claro en esto se quedó corto en esto se fue muy largo en esto y créanos que cada vez que vienen aquí a platicarnos o a preguntarnos sobre el código de red tomamos nota y esa es una primera fuente que hemos hecho de permítamelo decirlo así mejoras identificadas por parte de los usuarios y con usuarios digo centros de carga CENACE transportista distribuidor usuarios del código de red centrales generados esos usuarios del código de red han contribuido con sus observaciones a lo largo de estos poco más de tres años que se ha estado vigente el código y esa es una primera fuente de información que tomamos para tener esta versión consolidada la otra fuente nace del comité de confiabilidad constituido por la CRE hace algunos años se constituyó este comité constructivo de confiabilidad muchas personas participan con una cachucha técnica es lo que nosotros siempre hemos pedido la discusión que se mantenga en el terreno técnico porque esa es la misma naturaleza del código de red entonces este comité se reunió muchas veces trabajó arduamente nos han hecho propuestas muy buenas muy sólidas para mejorar el código de red entonces con estas dos fuentes hemos consolidado una versión 2.0 que nosotros ya tenemos digamos lista para que en el breve tiempo esta pueda ser subida al portal de CONAMER e iniciar de manera formal el proceso de consulta pública yo invitaría a toda la gente que es regulada por el código de red a estar atentos nosotros oportunamente avisaremos que el código de red 2.0 está disponible para consulta y yo esperaría soy optimista pensar al pensar que este nuevo proceso de consulta pública pudiera ser incluso aún más nutrido que el primer proceso de consulta de código de red donde tuvimos más de mil comentarios yo esperaría que la participación fuera similar puesto que abarcamos muchos temas no solo centros de carga que sé que es importante pero también otros temas que pudieran abonar algún funcionamiento del sector eléctrico como operación planeación centrales generadoras red eléctrica inteligente nos vamos a meter un poquito más pero ya tenemos la versión consolidada y en el muy breve plazo saldremos de manera pública para iniciar el proceso de consulta a través de los canales como es la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria ok y como pregunta final nuestros asociados y nuestros clientes finales nos preguntan todo el tiempo cuando van a poder ellos hacer reclamos hacia el distribuidor o el transportista porque el código de red aplica tanto al usuario al generador al distribuidor y al transportista cuando y como pueden ellos empezar a hacer demandas de calidad de servicio por requerimientos o reclamos hacia esta parte que también está regulada si yo creo que en cuanto identifiquen algún reto que se tenga que resolver por parte del sistema inmediatamente se tendría que avisar y avisar pues al mismo suministrador al distribuidor incluso aquí a la CRE haciendo uso de instrumentos como el código de red o las disposiciones de transmisión o el suministro en otras regulaciones imponemos algunos índices de desempeño al transportista y al distribuidor ¿con respecto a qué? con respecto a la disponibilidad de sus equipos y con respecto al nivel de compensación reactiva que deben de tener en sus circuitos con respecto a mantener ciertos niveles de tensión y frecuencia aceptables entonces yo creo que es justo decir que si bien se está exigiendo a los usuarios un buen comportamiento estos usuarios les reconocemos todo su derecho de que también exijan un buen comportamiento por parte del sistema sé que en algunos casos es muy retador por ello no se tiene que avisar entonces no hay un periodo de espera no se esperen en decir oye pues voy a juntar muchos registros y después si la aviso la CRE en cuanto ustedes identifiquen que no hay algo correcto con respecto a la forma que ustedes reciben de energía eléctrica existen los canales para poder avisar y los instrumentos para poder revisarlos ok bueno pues con esto será nuestra pregunta final no sé si tengas algún comentario más hacia nuestros asociados yo agradezco la oportunidad de poder conversar el día de hoy con ustedes un mensaje que quiero mandar es es importante cumplir con el código de red si bien plantea muchos retos técnicos esto se traduce en beneficios la CRE sigue trabajando en revisar sus planes de trabajo la CRE sigue trabajando en el monitoreo del código de red hasta el momento no se tiene previsto una prórroga una exención sobre lo que se tiene que cumplir con respecto a los requerimientos técnicos que son exigibles estén atentos siempre al mensaje de que pueden consultar directamente a la CRE es de manera gratuita no necesitan intermediarios nosotros siempre tenemos la puerta abierta para poder recibirlos en una reunión para tenerlos en una llamada para poder contestar todas sus dudas y si nos permiten una iniciativa que también queremos dar a conocer es actualizar esta guía informativa que en su momento se publicó por parte de la CRE añadiendo elementos que pudieran ser también de mucha ayuda para los que están en esta esfera de cumplimiento creo que muchos temas como los que hemos platicado con el ingeniero Roberto son importantes en mencionar donde puedo medir con qué equipos puedo medir ya entregué un plan de trabajo y ahora que sigue qué pasa con las prórrogas hay exenciones se me presentan personas que dicen que están autorizados yo creo que son temas bastante relevantes nuevamente muchas gracias por la oportunidad siéntanse con la confianza de acercarse a su casa a la Comisión de la Energía y hacemos también un llamado permanente al cumplimiento de los requerimientos técnicos pensemos que es en beneficio de todos en beneficio de ustedes en beneficio del sistema y por favor ayúdenos a construir el nuevo código de red 2.0 no me imagino este nuevo documento sin nuevamente su participación que nosotros valoramos muchas gracias y a todos nosotros muchas gracias por la atención que van a prestar a este documento y a esta entrevista y seguimos a su servicio gracias